pero opine bien que la cámara esta aqui arriba cuidado Edo ahí me aguanta chico ya me jodí pero si ya metiste plata ya ganas ya ganas pero señores, señores dime invítame a comer que te invito y el ale es mas que panita oye que el pelazo de la cámara barco te doy una una a cincuenta soledad no mucho a mi me discriminaron ellos a setenta les dije que cogiese una a cincuenta a cincuenta que ustedes esta dando a cincuenta a ochenta se pregunta a ochenta te va de pivo a setenta te doy a zurdo, 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 zurdo yo estoy dando a 50 coge machete juega machete es bola del Alex que es el que coge mis servidores Mi servidor, aquí es mi pana por lo que me va a salir. Algún joven que de asiento a ese anciano. Claro, pues levántate. Te estoy transmitiendo. No, quítame la mano, quítame la mano. Por favor, hagan la mano. Acá, acá, acá. Me estoy transmitiendo. Esa huevada chiza huele más fácil que me escogí. Así me hablas. 20, 20. Ya está ahí. Ya está ahí, lo verás. Los 20. Sí o no? Sí, 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 sí. No valía, no valía. No valía. Sí. Está bajísima la red. Está bajísima la red. Por eso el Álex bajaba durísimo, ¿no? No, pero... Sí o no que está bajada. Claro, pero... Está bajísimo. Si hasta el Álex bajaba durísimo. Si hasta el Álex bajaba durísimo. Álex, Álex. 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 Que me ciega le iba a decir. Ja, 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 ja. No de 200 saltos conmigo. Por eso para amagar. Hace manga rotea duro Está saltando a medio gato ¡Cristian! ¡Cristian! Es un Huellas Vale Es un Huellas Vale El fin no es Huellas ¡Chao! ¡Cristian! ¡Oye! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué dio? ¡Cada dentro de la raya verde! ¿Qué es de la raya verde? Una cuarta adentro, cada hermano. Salló como la que me golpeó el aire, se lo dijeron mal. Pero Giovanni, está bien. Giovanni ve el bote y ve acá la tupida de bola. Señoras y señores, no sé quién está escuchando esto, pero miren a Lenín Moreno. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. ¿Auto le coge a esos? El paja le coge. ¡Te llamaba! Y así, y así le coge. ¡Ve que perderás! ¡Ve que perderás! Miren, miren. ¿Lo de la derecha? ¿Qué tanda la derecha? ¿La derecha? ¿La derecha? ¿La derecha? ¿La derecha? ¡No! ¿La derecha? señoras y señores ya vieron a Lenín Moreno ahora vean 180 kilos de Londres un saludo el de Londres 180 kilos del otro que es y que le conozcan a Crossy también un saludo del mejor boli de Londres bien che, bien che ya, oh eso no vale también, si ves como no vale bien che, López 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 ¿qué pasa? eso sin saltar y al de allá no le hace parar ya casi no, si viste, qué malo super mal, super mal a para bien machete igual le bajan igual, 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 así bien que no juegues a por allá a por allá que creen que fue el quinto a mi me contaron que se me le servía ya en le servía ya en en Barcelona por decir, esa alzada del servidor no vale man, es agarradísimo y mira, no tiene, yo lo sé ¡como muchacho! lo metanme en un poco no no es serio y no se cae más fija ¡que cabe! así, juega al jue! ¡que sabe! ... y toma, y toma, y toma ¡hé, pate! ¡pum! ¡esco! eso! ¡esco! ¡esco! Se tiene suerte para los jueces, hermano, de verdad. Hay una cosa que vi la semana pasada también. Cuando vino Don Adiño y se jodió la del tobillo, ahí decían plata muerta, plata muerta. La semana pasada se jodió el tobillo de Alex, fuerza mayor. No fue plata muerta esa. El tobillo no fue plata muerta. Hijo, ese fue otro favor. Bola, bola, bola. No, 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 no. Buen partido con... Dale ahí. Las dos, del servidor y del colocador. Es que no vale ni la del servidor ni la del colocador. ¿A quién viste en quién haces? Le pasa el samorái de Londres. Mira esa malota, yo les iba a dar buena. Bien batido, bien batido. Es el vichazo, loco. Es el vichazo del desgraciado. Los muchachos dañados de acá de Londres. El Abel les dañó, verás. El Abel le invitó. El Abelita anda dañando a la gente. ¡Che para la batida! ¡Che! Ya no estás para esos partidos, tío. ¡Estás nervioso, Che! ¿Qué pasó, Che? ¡Vamos, Che! Déjame batir al Che. ¡Claro, exacto! ¡Che, verás que yo estoy de cuarto! Ya se vayan. Ya se vayan. Ya se vayan. No quieren que falle. Esa batida querían que falle. ¿Cuál? No hay pájaro de esa batida que te nace. ¡Por eso! Yo subí al 8. Pero porque le va a tirar misil. Yo quería coger con una mano esa batida. Maestro. ¡Coge, paja! ¡Coge, machete! ¡Coge, machete! ¡Coge, machete! ¡Coge, machete! ¡Buen. ¡Coge, machete! Páselo al colocador, Che, al colocador. Esta no vale esta bola del servidor hoy. Empezamos, ¿para qué apuesta? No, esto no vale, Loco. ¡Eso es bien! ¡Bravo! Esa bola es repalosa. Oye, burra la cinta. Oye, la bola está repalosa. Apaga la transmisión. Apaga ese huevado que entra a jugar yo. Oye, el hijo de Yamarada. Aquí tenemos al hijo de Arenita. Dale, que salga tuyo. Señores, se acabó el primer quince. Y no me he cansado en ningún momento de la mano. Señores, le presento a la novia de Vivi. Vivi, por favor, Vivi. Salude desde Londres. No. No. Es quejó callado, Juanquito. Dale más suave, baby. ¡Vamos 20, oye! Igual le va a ganar, se están volando. Oye, ¿de dónde viene Mancito? ¿De España o de Ecuador? Mancito, pero es un jugador de la primera vez en el Fútbol. De ahí en Estados Unidos, en el campo. Pero en el circuito y en Barcelona. ¿Dónde están? ¿No han cruzado por azul o qué? ¡Sí! 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 ¡Buenos, patitas! ¡Buenos, patitas! Lo bueno que ha hecho Franklin es dedicarse a vender. ¡Una miel a Franklin! ¡No, tiene camarera! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena! Ya le hice la mala a ver. Oye, pero agarra así. Pero el mano que baja así, ¿no ves? ¡Así juega el juez! Los dos agarran feísimo. Está en contra, dice. La debilidad, la debilidad, hermano, ha sido porque la hacía. Exige el bate hoy, Alex. No me exigía ni a mí que exigía el bate. Ni a mí me exigía. A los partidos. ¡Mite del servicio! ¡Llavecita! ¡Dile que no bajen mucho! ¡Epa! ¡Yo creo que este man es el apoderado del manchero! ¡Cuál es? No sé por qué se va a poner. ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Ven, ven, ven! Pero el Che también hoy en vez de alzar la bola. ¡Ven! 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 No juega. Tiene un coctel. Ya no subió más. No sube el juego. Así pone. Viste como puso. Puso no pasó. Juega, juega, oye. Media, a ver. Ya se encuentre. Como media. Media, media. Media, media. Media, media. Media, media. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Media dice el chocón. Eso a ti te dijo. A mí no me ha dicho nada. A mí a diez pavos no va... Va diendo diez pavos conmigo. Igual está batiendo a Europa. No, no, no. No, 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 no. Era pasable, güey. Era pasable, güey. Era pasable. Le toca, le toca todavía. No pasa eso. No, 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 no. No pasa eso. No pasa eso, güey. No pasa nada, güey. Está llevándome bien, creo. No pasa nada, güey. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos para abrirnos, si no. No se pueden abrir. Las apuestas. Yo no digo que se abran los pasillos, las apuestas. Ahí sí, abre Se nota Ya la bola se quedó hace rato La bola ya entró ya Luego entró, ya se quedó Dale Dale Oye los que están entrando a esta baila están insultando un poco baila de aquí ¿En serio? ¿Qué dice? Bolí me dio que fue a su mano y pasó Es que corta no va a estar peor partido Es que está peor también Pero dice que es el peor enfermo del hombre ¿Qué pasó? Solo eso no vale No, la primera mitad no es a huevada ¿Qué cosa? Más la pregunta que crees Chica ¿Qué se mandan a la venda? Eso es amor Eso es amor Y aquí al paja le dicen eso Estuviera llorando Yo digo eso ya me quieren pegar Esos son jugadores ya llorando Son cancheros Son cancheros Son cancheros ¿Qué pasó? ¡Salvamos! Ya va ¿Por qué es así? Yo me voy a abrir la puerta a la puerta Yo nunca me abro Y se tiene que estar pasando 20 pounds Y se tiene que estar pasando 20 pounds Dijeles que termine 20 pounds te puedo regalar para una cerveza La semana anterior la misma huevada ¿Puedo tres? ¿Yo? ¡No! ¿Qué tal pide ellos? ¡Trabajo! ¿Por eso que yo no trabajo? No a ellos Usted sí trabaja Habla pues si pide tres o no Machete Pide tres o no Si vas a tomar Pido tres o no Me vas a dar 20 Pido tres o no Si vas a tomar vos No a mí dame un pido 20 ¿Ya han llegado la lección? Pero como que trabaja Tereseccionista ¿Cómo fue? ¿Qué dice? El reseccionista dice ¿De dónde va? ¿En la mecánica se trabaja Tereseccionista? No, no Él es el segundo dueño Yo voy a dar la tarjeta de la compañía ¿Qué pone Gigi Moto? Oye es una tarjetita Es la para que la tarjeta ¿Una tarjeta? Es nadie a nadie Ahí es Es mi compañía Y trabajo para esta compañía Trabajo para esta compañía Y entonces es mi compañía ¿Cómo se llama? Magic Climbing Pro No está todo dentro de la bolsa Ya chequeaste hoy ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No paramos en la mitad ¿Para qué me das esto? A ver si me vas a remotir bicicletas No tienes bicicletas, no tienes bicicletas Aunque sea el susto Coge machete Sigue escutiendo eso y va a dar en la frente Pero ahí ya no están liguando El vela está ahí, se la discusiona ¿Cuándo jugamos de izquierda? Dile, yo por el fuera, yo no solo Tomina Frank, Tomina ¿Cómo están, Gerardo? Sí, 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 ¿cómo están? Remata Oye, machete, coge la izquierda-derecha Vamos, tú mismo izquierda-derecha No te va a matar izquierda-derecha Oye, a mí también tiene que dar Me mata, loco Dale izquierda a la caricina ¿Verdad que al venir el vaca viejo Le tienes que dar derecho ¿A cuál vaca viejo? A el ex-guerro Ah, al ex-guerro ¿Pero qué tengo que darle derecha, loco? ¿Pero qué está activado? Se acabó Leo, yo voy contigo Si te doy 50-20, no te voy a dar Alex, Alex, si te doy 50-20, pagas media ¿O me abres? Es que tú le dices a Leo que se abra Pues 100-50 le estoy dando Si en las 50 le dices Claro ¡Gato! ¡Gato! A lo loco Imagínate cuando juegue serio Ya se fueron de ver esto La gente Ya saben el resultado Ya saben el resultado ¿La vista de la pan de este señor? ¿La pan de este señor? ¿La apostaste? Vaquita Vaquita Aguanta, por favor Está entrando esa mochila La hona La familia ¡Lean, gole! Una vez se da ahí y los que, ahí assembly 15 años En la casa La excepción El banco Se ven λέ Le an�te Una ¿Y demás? ¡Fueche! Si la amenaza Vivir, vivir Si valції Si valiant Si valiant No Oye, ya me abrí, ve contigo esto, amigo. Ya me olvidé decirte, machete, ya me olvidé. Ya te olvidaste. Ves y tiempo. Va. Me va a tocar ir allá. No te vayas, amigo, vamos a mi casa. Hay que ir a la habitación. Les puede estar tus suegros ahí, no te dejan atrás. No, están ahí. Es una verga, es una verga. Les dice a mis hermanos que voy con los clientes. Vamos, llámale al gato rápido. Ahora quieres ir para acá. Venciado, está aquí. Me hicieron conocer lo bueno. Es una verga. Se pone chato. Oye, ese man juega igual que vos, lo que somos. ¿Qué dicen los comentarios ahí en el live? ¿Quieres un cheque? Vamos, cheque, cheque. Vamos, cheque, cheque. para el suburbio a la casa Está aburrido, ¿no? ¿No te cansa la mano? Ven, pagaste medio Este partido Espérame nomás No creo en este partido Este partido hay que aguantar hasta el final Pero antes ya ha bajado Vamos a check, 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 check 11, 12, 1, 2 horitas de check, 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 check ¿Qué haces hoy? Vaquita Aceptamos todas las discusiones Oye, casi no hayas gastado toda ya Paja Vendrán acá a Francia para enseñarles a jugar Pobre mía señor No hayas gastado ¡Gracias! ¿Cuál es? ¿Qué es el partido? ¿Ese partido es una huevada? Sí, estoy viendo el de allá mejor Jajaja El que juega el chunche no dijo ¡Díjale! 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 ¡Díjale, Luis iba a ganar! ¡Díjale! Pichiche. Así le voy a coger yo. Así dice, así como un grito. Ya me abríen. Así. I. 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 ¡No te lo toco la bola! ¡No le toco la bola! Otra vez dice, izquierda de ese nombre. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a la izquierda de ese nombre. No le toco la bola. Estaba negando un veces. ¡Qué bruto! Otra vez. No le cree todavía. ¡Mira vaca! ¡Vaca! ¡Ja! 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 ¿Dónde están aquí? Mira, vaca. ¡Vaca! ¡Ja! Yo no quiero quedarme sin asiento bien, ¿no? ¡Ay no, mamá! un otro más en esta parte sigue mi maquina, sigue, sigue salta mi maquina sigue la pide, respira cuidado no sé qué es eso me abro De 300. Veanme la cara, veanme la cara, ¿sí o qué? Todos estos meses te he visto la cara yo bien. Yo también decía lo mismo. ¡Epa, Epa! Hay bastante gente en mi life. Sí. ¿Estás viendo tú? ¿Estás viendo lo que dicen? ¡No lees! ¡Epa, Epa! ¡Epa, wey! ¡Epa! Fue a dar mucho, señor. ¡Ala, ala! ¡Epa, wey! ¡Epa, wey! ¡Epa, wey! ¡Epa, wey! ¡Epa, wey! ¿Qué te cuesta? Ya jugué, ya perdí. Manuel es Manuel, pero... No... Es muy servido ese, Mauricio. Una que no... No le sirvas, ya está. No le sirvas. No le sirvas, no le sirvas. ¡No le sirvas de mi esposa! No le sirvas, yo le jubile. ¡No le sirvas, viejo! No, no, no. ¡Tienes que... Ya ves, si me entero en los partes me dicen van a jugar ya. o 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